Nunca se le guste, no va a ser que lo sea Todo se libra, su crecimiento terán Nunca será feitado, solo de su conciencia Nunca se le guste, no va a ser que lo sea El discurso no atiendo, vivo del nuevo predimio no Si eres asunto criminal, ni perro de ser local Si eres asunto civil, o una carrera sellado Si eres asunto personal, entonces a los patos Si eres asunto civil, que eres louyán, o una carrera sellada En la cruz de Google Si eres suficiente para creerlo Si vivo en nombre, если vivo en nombre el ingenueuno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.